Aurelio, buenas noches, buenas noches, no Jenny, maestro Aurelio, maestro Aurelio, buenas noches, don Aurelio, ¿cómo estás? Sí, me corto el papelito donde tengo los cursos, donde tengo anotados los cursos. ¿Y qué tal, qué opinan del tema que vamos a tratar? Es un tema como muy espinoso. Muy espiritual. Don Aurelio, a mí me faltó contestarle hace 15 días algo que usted mencionó, y lo voy a referir realmente rápido, en un minuto. Este señor no creía, ese señor vivía pidiéndole a Dios, Dios mío, mándame esto, mándame esto, mándame esto. Y el vecino lo veía, y nada que le llegaba nada, y dijo, me voy a sacar a este pobre hombre de la miseria. Fue a la tienda y le compró todo lo que él oía que rezaba. Pero el tipo no creía en Dios, era el tipo completamente ateo, pero le compró todo, y se lo llevó al tipo que estaba rezando cuando lo vio. Dice, no, aquí le regalo yo, para que vea, soy yo, y dice, Dios mío, gracias, Dios mío. Dice, no, 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 no fue Dios, fui yo. Dice, por eso, por eso, Dios mío, gracias por mandarme esto con este señor. Entonces, los ateos también son usados por Dios para que, para que ayuden, ¿no? Sí, y pensé en usted, y pensé en usted cuando, y eso. Usted puede ser un ateo que está ayudando a Dios sin darse cuenta. Mira, si yo fuera a Dios, no atendería a nadie, porque se acercan a mí solo para pedirme, pedirme, pedirme. Hay que, hay que acercarnos agradeciendo. Y cuando yo tengo fe, agradezco, a pesar de que todavía no lo haya recibido, porque ya lo doy por hecho. Eso se llama fe. Pero lo que Jesús dijo es, mira, si te roban la chaqueta, regálale la capa también, porque debes tener mucho frío. Así es. Eso es lo que he ido aprendiendo en el camino, en cuanto a lo negativo que pasa, es algo positivo al final para alguien, ¿no? ¿Alguien aprovechará de eso? ¿Se te perdió algo? Bueno, que le llegue, pues, a alguien que realmente lo necesite. Es lo único que nos queda. A ver, ¿qué más falta? Todavía está flojeando. Olga Partón. ¿Pete qué significa acá? Significa Leo Puente. Puente Olga Partón. No faltan tres. Hola, hola. Hola. Es perro, me hace mucha bulla. Hola, yo asistí en una clase con el maestro online. Yo soy de la escuela de Abelino y estoy en una clase con el maestro y solamente acabé de entrar a la clase. Porque siempre me gustan sus comentarios y sus cosas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes, Gloria Cocío, estoy en Lima, Perú y estamos iniciando una clase de café con Aurelio Mejía. Hoy día es domingo 7. Hay tantos mitos también referentes al domingo 7. Acá le decimos domingo 7 a la chica que sale embarazada sin haberse casado. No sé si por allá qué creencias hay con el domingo 7. Hoy día tenemos un tema bastante interesante y controversial. Qué cosa es religión, qué cosa es espiritualidad. Le damos la bienvenida al maestro Aurelio Mejía. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de tratar este tema. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible yo como ateo. El título de hoy es religión y espiritualidad. Hagamos primero una introducción. Entre las organizaciones benéficas más grandes y conocidas se encuentran la Cruz Roja, Médicos y Fronteras, Cáritas, una institución de caridad de la Iglesia Española, UNICEF, que ya ustedes saben, tiene que ver con los niños y San Vicente de Paúl, entre otras. Estas instituciones desempeñan un papel crucial en la ayuda humanitaria a nivel mundial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la afiliación a una de estas organizaciones benéficas no garantiza necesariamente un comportamiento altruista por parte de algunos de sus miembros. Por ejemplo, alguien podría trabajar en Cáritas, que como ya dije, institución de caridad de la Iglesia Católica Española, sin demostrar verdadera caridad en su vida diaria. Ser egoísta, no ser compasivo, pero trabajar con Cáritas. Históricamente, se han registrado casos en los que los líderes religiosos han predicado el Evangelio desde los púlpitos de sus iglesias, mientras que participaban en actividades crueles como torturas en nombre de la religión. Un ejemplo de esto se observó durante la época de la famosa Sagrada y Divina Inquisición, donde se cometieron atrocidades en varios lugares del mundo, como en la ciudad de mi querido amigo Pepe Vergara, Cartagena, Colombia. Asimismo, es posible que un individuo forme parte de una institución encargada de mantener el orden, la paz y la justicia, como la policía. Y aún así, individualmente se comporte de manera corrupta y sea un delincuente en las calles. Pero alguien dirá, bueno, pero es que usted se apartó del tema. No, no me he apartado. Lo que pasa es que está apareciendo una introducción. Bueno, le dije para que se den cuenta de que una cosa es la institución y otra es el individuo. Vamos a hablar de religión y espiritualidad. La religión se define como una comunidad o sistema organizado de creencias, prácticas o rituales, como el culto, la oración, los ayunos, las peregrinaciones a lugares de culto especiales, como templos, iglesias, mezquitas, sinagogas. También en la iglesia normalmente hay un grupo de clérigos o líderes religiosos. La finalidad de la iglesia es guiar la vida de sus seguidores según los deseos o normas de supuestas deidades. Me lo dijo Dios, una revelación. Hay que hacer así. Pero muchas tradiciones religiosas proponen que el sentido de la vida radica en trascender lo material y terrenal, buscando la iluminación, la unión con lo divino o la preparación para una vida después de la muerte. Eso es la iglesia. Es un concepto que se refiere a la búsqueda del significado de la vida, propósito y conexión con algo más grande que uno mismo. No está necesariamente ligada a la espiritualidad a una religión específica, aunque puede estar presente en algunas prácticas religiosas. Ejemplo. Está en la iglesia. Religión. En ese momento el cura está alzando lo que le ha dicho a los fieles, que es la presencia de Cristo. Una hostia de harina. Que del cuerpo de Cristo no tiene nada. Pero como hay una firme convicción de espiritualidad en algún fiel, en ese momento puede entrar en éxtasis. Entró en espiritualidad. Utilizando el camino a la religión. En lugar de seguir tosmas o rituales específicos de una comunidad, la espiritualidad implica explorar la propia naturaleza interior, cultivar la conciencia y desarrollar una relación con lo trascendental, lo sagrado o lo divino, según las creencias de cada cual. La espiritualidad puede expresarse de diversas formas, como la meditación. Ojo que dije la oración, yo no dije la rezación. La rezación es repetir y repetir como loras. Algo que alguien escribió en un momento de inspiración y ahora la llaman la novena al divino niño, la novena al sagrado corazón de Jesús, la novena a la trinidad tripartita. En fin, yo no estoy diciendo rezación, dije oración. La contemplación también es una expresión de la meditación. El arte, la música, la conexión con la naturaleza y las relaciones significativas con otras personas. ¿Cómo así que con la naturaleza, sí? ¿Cuántas personas llegan a ese jardín o a esa pradera que se viste de colores en la primavera y sienten inmediatamente una conexión personal con lo divino? ¿O cuántos al mirar hacia arriba en esa noche oscura llena de estrellas no sienten la pequeñez de su ser, pero sí la grandeza inmensa del cosmos y se conectan? Eso es espiritualidad. La espiritualidad, como ya lo he venido repitiendo, es una experiencia individual y única que puede evolucionar a lo largo del tiempo y que se basa en la búsqueda personal de significado y conexión con lo que él considera más allá. Las creencias y la moralidad de los individuos pueden diferir de las enseñanzas y prácticas de la comunidad o religión a la que pertenecen. Por ejemplo, vienen ahora a mi memoria el caso del sacerdote colombiano Gonzalo, quien trabajó varios años en su parroquia de Cali. Gonzalo no cree en infiernos ni en diablos, aunque le tocó predicar eso como sacerdote, religión. El Papa Juan Pablo II, cabeza de la Iglesia Católica, dijo públicamente y está en los periódicos y los vídeos que lo prueban, que él no creía en el cielo, ni en el infierno y mucho menos en el purgatorio. Además de otras cosas. El sacerdote, cuyo nombre no voy a decir, rector de una famosa universidad católica de Medellín, y ya di pistas para los que conocen a Medellín, el otro día hablando con él, me dijo, Aurelio, siento una culpa. ¿Cuál padre? Yo no creo en Los Ángeles. Y me toca predicar eso. Entonces se están dando cuenta de que hay un cierto parentesco entre divinidad y religión, pero a la vez hay diferencias. ¿Cuáles diferencias? Miremos algunas. Para lidiar con los grandes enigmas de la vida, el ser humano creó las religiones. En ellas pretendía encontrar la luz que necesitaba para develar el misterio que envuelve su origen y su destino. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Será que esto continúa? Para interpretar el sentido y el propósito de la existencia. Para descubrir las causas del dolor que lo aquea. Y en fin, para encontrar un poco de alivio a sus incontables males, inventó las religiones. Sin embargo, estas religiones que a la humanidad se ha dado acabaron por transformarse en instituciones como grandes estructuras de poder. Y los objetivos originales que propiciaron su aparición, que en su momento eran para dar al individuo una mejor vida, y que estaban revestidos de profunda espiritualidad, han quedado sepultados por esa avalancha de intereses que ahora ahoga a muchos cultos religiosos. Que han dado más importancia a los diezmos que a los pesares de los fieles que están allí. Precisamente, esa ausencia de espiritualidad que se manifiesta en grandes religiones del mundo es la que nos mueve a pensar que religión y espiritualidad no son lo mismo. Religiones hay muchas, espiritualidad solo una. La religión se apega a rituales. La espiritualidad los trasciende. La religión, como dijo alguien muy conocido, ha sido como un opio que adormece y que logra que sus fieles hagan porque ven a ser. Para ejemplo, miremos las secuencias en una mesa católica. Todos siguen un protocolo, se arrodillan, se ponen de pie, recitan cosas al unísono, hacen ademanes con sus manos, simultáneos, como si estuviéramos hablando de los soldados del ejército cumpliendo las órdenes del jefe. En cambio, la espiritualidad despierta. La religión es para los que necesitan que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. La espiritualidad es para la que solo les prestan oído a su voz interior. La religión se organiza con base en dos más incuestionables, a no es que si los cuestiona, comete pecado. La espiritualidad invita a razonarlo y cuestionarlo todo. La espiritualidad impulsa a que sea el practicante quien tome las decisiones y a que asuma las consecuencias de sus actos. No hay amenazas, no hay premios ni castigos. La religión amenaza y amedrenta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad ayuda a aprender de los errores cometidos. La religión reprime. La espiritualidad libera. La religión se inculca desde la infancia. Cuando llevan al niño a que haga actos que ni él mismo entiende. que la confesión, que la primera comunión, que la segunda comunión. Ritos. Incluso algunas religiones como la católica afirma que fuera de ella no hay salvación y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las religiones a veces propongan la división. En cambio, la espiritualidad promueve la unión. La religión anda buscando a las personas algunas veces de casa en casa o repartiendo cuentos en las calles. Y algunos saben a qué me estoy refiriendo. No he mentado para nada la palabra despertar ni atalaya. No, no. Yo no lo he mencionado. Y si lo mencioné, bórrenlo. En cambio, la espiritualidad espera que sean las personas las que le encuentren. La religión se apega a un libro supuestamente sagrado. La espiritualidad disfruta lo que hay de sagrado en todos los ámbitos de la naturaleza. Una flor, el velo de los pájaros, el susurro del viento al pasar por los árboles, el oleaje en el mar. Todo eso al que es espiritual lo conecta con lo sagrado, con lo divino. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad la confianza. La religión quiere estar en el pensamiento de la gente. La espiritualidad va más allá a la conciencia. La religión se ocupa del hacer y da cantidad de normas de cómo se deben hacer las cosas. ¿En qué momento el cura se tiene que poner determinado aditamento para determinada ceremonia? Si es un bautizo, si es una misa, si es una misa concelebrada, si vino el Papa. Todo cambia. Y hay misas de primera, misas de segunda y misas de tercera según los estipendios que pueda pagar quien la solicita. En cambio, la espiritualidad se ocupa del ser, no del hacer. La religión alimenta el ego. Y podría mencionar algunos casos. Yo era miembro y sigo todavía de afecto porque la quiero mucho de una institución católica italiana pero que tiene obras aquí en Medellín. El padre fundador y los padres con los que yo tuve contacto ya todos fallecieron. O sea, que puedo contar historia. Es una institución dedicada a niños huérfanos o niños desprotegidos. Huérfanos con padres con padres vivos. Muy bonita labor. Y yo iba a muchos encuentros allá cuando venía el padre fundador Arturo de Onofrio. No olvido una vez que nos visitó el cardenal ya fallecido. No digo el nombre. Y estábamos cenando todos allá pero a nivel privado no con los niños. Los curas y los benefactores de la obra y estaba este cardenal. Un Cristo grande de oro colgando de una cadena muy bonita de su cuello. Él en ese momento pretendía ser candidato a papa por lo menos eso es lo que se rumoraba aquí. Se le notaba el ego. Entró uno de los niños del hogar y no recuerdo si le trató de ver o tocar el Cristo de oro grande. Lo apartó. Ego 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 te absolvo tu hay una frase en latín La espiritualidad trasciende el ego La religión quiere que se renuncie al mundo La espiritualidad ayuda a vivir en paz con el mundo La religión promueve la adoración a cosas externas algunas veces muñecos de yeso y de madera La espiritualidad promueve la meditación No hay láminas no hay figuras y no hay muñecos La religión es parte de la psicología de las masas La espiritualidad es individual es una experiencia propia La religión quiere que el ser humano sueñe con la gloria y el paraíso La espiritualidad ayuda a encontrar tales valores aquí y ahora La religión promete bienestar en el más allá La espiritualidad da bienestar en esta vida Ahora hablemos un poco más de la religión La religión es algo que se puede imponer por la fuerza por la violencia La espiritualidad no La historia humana está marcada por numerosos casos en los que las religiones se han utilizado como justificación para imponerse por la fuerza y en la actualidad todavía se hacen algunas regiones para justificar la violencia y la opresión especialmente de las mujeres No digo dónde pero les doy pistas se tienen que cubrir el rostro Alguna religión de acá de Colombia y de Sudamérica casi que impone que las mujeres tengan que usar un vestido casi que vaya a ras del piso no pueden mostrar las pantorrillas hasta ese punto llega la religión Una religión te puede obligar a rezar a repetir frases inspiración de otros pero no te puede obligar a orar a sentir lo que rezas Eso es espiritualidad Veamos algunos ejemplos de religiones que se han impuesto con violencia con fuerza El cristianismo Durante la Edad Media la Iglesia Católica Romana a menudo utilizaba la fuerza para imponer su autoridad y convertir a las poblaciones no cristianas en Europa mediante las cruzadas famosas en Francia y la Inquisición famosa en todo el mundo El Islam A lo largo de la historia algunos líderes musulmanes han utilizado y todavía lo hacen la fuerza para expandir el Islam tanto a través de conquistas militares como mediante la imposición de la charia o ley islámica en territorios conquistados La charia abarca diversos aspectos de la vida incluyendo el culto religioso la moral sexual la vestimenta que ya mencioné la dieta las relaciones comerciales y las relaciones familiares en eso se entromete la religión Imperialismo colonial Durante la era colonial potencias europeas como España Portugal Inglaterra y Francia a menudo impusieron sus religiones en especial el cristianismo a las poblaciones colonizadas mediante la fuerza y la coerción o así no que lo digan nuestros indígenas suramericanos El budismo Aunque el budismo generalmente promueve la no violencia ha habido casos históricos en los que se ha utilizado la fuerza para imponer la autoridad budista como en el caso de la persecución de otras religiones en ciertos periodos de la historia de Asia Hablemos de algo más reciente Aunque los judíos han enfrentado persecución y presión para abandonar su fe en diferentes momentos de la historia el judaísmo en sí mismo no se ha impuesto por la fuerza de la misma manera que algunas otras religiones lo han hecho Lo que ahora está sucediendo entre judíos de Israel y palestinos musulmanes de Gaza tiene otros motivos Ahora sí abramos el foro para escuchar otras opiniones de los participantes Qué interesante qué bonita exposición maestro Aurelio me atrevo me atrevo a agregar algo conciso pudiéramos decir que la religión es creada por el hombre y por ende trae todos los errores humanos que hay ¿no? y la espiritualidad sería la emoción el sentimiento la creencia individual que tiene cada persona algo interno como dijiste la religión te impone cosas pero no necesariamente tú las tienes que creer ¿cierto? no sé si está más o menos Pepe Vergara adelante Gracias creo que don Aurelio ya leyó todo lo que había sobre el tema muy bonito muy completo yo me puse a pensar en el tema de hoy y decidí que iba más bien hacer una comparación pero para poder comparar manzanas a manzanas cambié el título de religión y espiritualidad a religiosidad y espiritualidad los nivela y podemos descubrir podemos descubrir cosas similares y cosas diferentes sin necesidad de vilipendiar las religiones en sí porque las religiones han sido de mucha ayuda en el mundo a pesar de que tienen sus cuestiones muy criticadas hay 2.4 millones de católicos en el mundo pero dentro de 20 años va a haber muchos más musulmanes en el mundo porque al ritmo que van creciendo y eso no lo podemos evitar entonces vamos a ver qué cambio va a haber en el mundo yo mirando ya la religiosidad como con la espiritualidad yo me puse a pensar que cómo surgieron el origen de estas dos de estas dos tendencias es común es común y nacen de la necesidad del hombre de explicarse cuál es el propósito de esta vida el hombre desde un principio se preguntó bueno no tenían tiempo para pensar mucho porque si eran esclavos tenían que estar trabajando y no pensaban pero aquellos que se dedicaron a pensar que se llamaban los filósofos se decían ¿para qué estamos en esta vida? ¿por qué estamos en esta vida? y entonces salió una necesidad de saber y esa necesidad de saber obtuvo como respuesta una actitud esa actitud o disposición mental y emocional para responder a esa a esa pregunta a esa necesidad que tenían y esa esa necesidad o esa actitud la la experiencia a través del pensamiento la expresan a través del pensamiento de las palabras y de las acciones y cuál es esa actitud esa actitud dependiendo del grado de conocimiento de la persona va indicando va indicando diferentes niveles tanto de espiritualidad como de religiosidad al no saber al no saber el propósito de vida entonces la ignorancia de las cosas que él no entendía los hacía crear cosas por ejemplo él no explicaba cómo salía un trueno un trueno y causaba un incendio entonces dijo hay un dios allá arriba que maneja los incendios que es los truenos que el mar de Leva inundó dijo hay un dios que maneja los mares entonces crearon a Poseidón crearon a Marte crearon una serie de dioses que eran que eran los que respondían a esa parte de conocimiento que ellos no tenían a medida que la ciencia va avanzando se van descubriendo cosas esos esos dioses van desapareciendo y de un múltiple de una cantidad de dioses que había en la India hay todavía como seis mil en cada región había un dios creado de acuerdo a nuestra necesidad si tú naciste en Pakistán lo más probable es que seas musulmán y que creas en el dios musulmán si naciste en Colombia porque Colombia y Brasil son los países más religiosos que hay en cuestiones católicos y catolicismo probablemente eres católico o eres cristiano si naciste en la China probablemente eres judista entonces la creación del dioses es dependiendo de la localización y dependiendo de esto ahora ¿cómo fue? ¿qué bueno tenía la religión? cuando la persona es ignorante su espíritu es ignorante necesita mucho guía y los líderes forzaron organizaciones como las religiones establecían dogmas ritos y mandatos era la forma como ellos podían controlar a la población y eso indicaba un miedo tremendo hay que meterle miedo para que funcione y en un principio funcionaba hasta que las personas ya entendían bueno esto no es cierto vamos a movernos y se movía pero la prueba de que las religiones todavía son vigentes es de que la gente todavía cree en las religiones porque tienen limitado conocimiento de algunas cosas entonces la religiosidad tiene que ver con esa cantidad de ritos que la gente no entiende ahora ¿cuándo empezamos los o cuándo se empezó lo que es la espiritualidad? creo que fue Heráclito y en la época mil años por allá antes de Cristo había en Éfeso había un oráculo el oráculo de Delfi en Grecia y ese oráculo pues era una señora que estaba ahí dentro de una cueva que parecía aspiraba los vapores de azufre o algo y se elevaba y eso lo hacía entrar en trance y respondía preguntas entonces tenía la facultad de adivinar las cosas que iban a pasar y las reyes iban a visitarlo y daba información sobre todo a la entrada de ese oráculo había un letrero que decía conócete a ti mismo primero que mencionó fue Heráclito posteriormente Sócrates fue el que insistió en que para poder realmente saber quién eres y cuál es el propósito de tu vida tienes que conocerte a ti mismo tienes que mirar y él empezó diciendo eso su discípulo porque Sócrates no escribió nada su discípulo Platón fue el que recogió todos los pensamientos de Sócrates y lo escribió diciendo realmente conócete a ti mismo y es cuando la gente empezaron a tratar de conocerse hay que recordar que en esa época los 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 filósofos eran los que tenían el conocimiento tanto de medicina como de ciencia eran todos los filósofos eran los científicos eran los 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 teólogos eran todo el conocimiento a medida que se va avanzando se van separando y ya los los filósofos de hoy en día han pasado a un segundo a un segundo plano pero con ese tema fue cuando se empezó a visualizar el el conocimiento interno conoces de ti mismo fue cuando cosas que las religiones orientales habían hecho que habían dedicado a mirarse a sí mismo dentro algunas religiones que son como el budismo ellos no creen en una existencia de dios ni de nada solamente creen que el cielo el infierno todo está aquí mismo su propia realización es de ello entonces pero hay otros que sí siempre el hombre ha tenido la idea de un ser superior llámelo religiosidad o llámelo espiritualidad siempre ha existido eso y el término religión por ejemplo viene del latín religiere que es ligare religare que ligare es unir es una unión entre dios y la persona y religione volverse a unir y afirmar esa relación entre uno y el dios o sea que dios está en ambos casos tanto en las religiones como en la espiritualidad en las religiones está forzado a creer que tu dios es el mejor que nosotros y posiblemente vas a la guerra con tal de defender la idea de que dios es el tuyo es mejor y matan más gente y entonces tienes razón dios es tuyo es mejor pero en la espiritualidad ese concepto de dios es completamente diferente es el concepto de bondad que viene es el concepto de de las virtudes de las virtudes que tú tienes que conservar que tienes que desarrollar para que puedas hacer el bien a los demás que es lo que realmente es el concepto de dios los que en general como en los libros sagrados se ha dicho que dios nos hizo a imágenes semejanza de él entonces la gente siempre piensa que dios tiene que ser una persona con barbas blancas y buen mozo y que bueno y que es esto pero en realidad si usted se imagina que algo creó el mundo que creó unas leyes naturales que se cumplen pues uno no las crea la ley de gravedad se cumple aunque usted no la conozca siquiera la ley de atracción se cumple aunque usted cree en dios o no cree en dios son leyes naturales el universo se está expandiendo todas esas leyes existen y uno no tiene si las conoce o no las conoce no importa se cumplen hay una ley de causa y efecto que todo lo que usted hace tiene un efecto entonces esas leyes naturales se cumplen fueron la creación de ese dios entonces para muchos el dios realmente es una inteligencia una inteligencia que no se puede explicar porque ¿cómo se explica la inteligencia? si hablamos de inteligencia artificial imagínese ¿qué decimos? es un conjunto de computadores con una serie de programas que tratan de imitar el comportamiento humano bueno ahora dígame la inteligencia no artificial ¿cómo es? no se puede explicar no la entenderíamos o no tenemos palabras para eso pero imagínense que es una inteligencia que creó todo creó las leyes y dijo y además los quiero hagan el bien y se fue para casa y está guardada allá en un computador ¿quién ha causado todo este sistema que existe de maldad de inequidad en el mundo? nosotros mismos el hombre el hombre hemos creado todo eso entonces ¿por qué por Dios no hace eso? Dios no tiene eso Dios creó el mundo y se fue eso es el concepto que la espiritualidad está buscando ¿quién se puede mejorar? ¿cómo podemos cambiar la maldad en el mundo y la bondad? pues tiene que ser de adentro de adentro cambiando uno mismo eso es lo que la espiritualidad busca por ejemplo el tema de que sin religión no hay salvación de la iglesia la frase célebre realmente la dijo Jesús que fue sin la caridad no hay salvación y eso quiere decir que la caridad es la virtud principal que constituye el amor la caridad consiste en ayudar a los demás y ayudar a uno y ayudar a los demás simplemente y ese fue el mensaje que trajo ese hombre que se llamó Jesús pero lo endiosaron le dijeron que era Dios él vino simplemente a decir eso haz el bien ayuda a los demás y punto y eres bueno desarrolla las virtudes en el momento en que todos los hombres todas las personas hagan eso se acabó toda la guerra se acabó todo el mundo se acabó todo entonces el sistema de la espiritualidad es lo más importante la religión ya 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 se acerca de la de las religiones pero de la religiosidad cómo se descubre dentro de uno mismo y cómo se descubre dentro de uno mismo como Aurelio mencionó tienes que pensar a pensar en mí pensar en ti mismo es más no pienses olvídate de pensar y deja que esto fluya esa es la meditación y en la meditación tú vas aprendiendo cosas que por qué yo mato a mi semejante por qué yo hago guerra con eso si no me hizo nada y vas cambiando y vas cambiando ahora alguien dijo de la naturaleza que por qué la naturaleza pues la naturaleza es la que nos presta el material para este cuerpo cuando nacemos somos todos los carbonos los 103 elementos que hay en la tabla periódica y cuando nos morimos tenemos que devolverlo nos quemen o nos entierren tenemos que devolverlo o sea que la madre tierra sí es la madre tierra y como tal hay que reconocer que es la madre tierra y que el sol también nos da la energía porque sin el sol no habría madre tierra se acabaría entonces yo creo que la espiritualidad y la religiosidad nacieron de la misma necesidad de conocer el propósito de esta vida se ha podido ir desarrollando porque las religiones están hechas por los hombres están desarrolladas por los hombres están implementadas por los hombres pero en un principio la intención fue buena yo yo nací en un país donde era mandatorio ser católico porque había un trabajo un contrato con el Vaticano que se llamaba el concordato concordato significa contrato en italiano y se enseñaba eso entonces no había razón yo fui a una escuela militar donde íbamos a misa y estábamos en la banda de guerra y cuando el monaguillo sonaba la campanita teníamos que arrodillarnos y recuerdo preguntándole a un teniente teniente pero si yo no soy católico dice de mala se arrodilla igual entonces éramos católicos a la brava con el tiempo pues ya ese concepto de religiones uno dice bueno ya no lo necesito porque ya descubrí la espiritualidad y como de casualidad vengo a Estados Unidos y me toca estudiar en una universidad que es católica y este ya es una anécdota cuando nos recibieron el primer día el presidente de la universidad que era un un monseñor nos habló nos dio la bienvenida muy la universidad se llama Loyola Marymount University que es absolutamente una de las mejores y nos dice bueno bienvenido la religión poco se menciona se trata muy esto y todo pero todo el mundo dice sí cuando tenga necesidad vengan aquí hablamos y aquí lo recibimos y hacemos esto y lo otro el último que habló fue el financiero el jefe financiero que es el encargado de cobrar y dijo bueno yo sí yo sí trabajo aquí pero me pueden llamar judas porque yo soy el que lo va a echar en caso de que no pague entonces lo importante es que cuando cuando descubrimos el dinero el dinero se vuelve el dios para mucha gente entonces eso aleja un poquito de la espiritualidad cuando nosotros veneramos el dólar veneramos el dinero bueno yo creo que ese es el punto es que la espiritualidad está dentro de ti dentro de uno no la busquéis en la iglesia no la busquéis afuera está dentro y para poder cambiar el mundo para poder contribuir a acabar las guerras esto lo primero que uno tiene que hacer es cambiarse uno mismo si no se cambia uno mismo ¿cómo va a pedir a los otros que cambie? ese es mi take en esta conversación gracias ok muchas gracias a la hora que dijiste que se crearon las dos cosas con buenas intenciones me acordé de un dicho que siempre decía mi nomás de buenas intenciones está hecho el infierno hubo muchas buenas intenciones pero nosotros siempre la malogramos adelante Federico un gusto saludar preséntese alemán italiano argentino italiano no italiano alemán argentino chileno eso sí eso sí bueno un gusto estar con todos ustedes esta tarde es muy interesante todo lo que han dicho me compenetré mucho en todo y bueno quiero dar mi punto de vista también al respecto y bueno yo a lo largo de mi vida he pasado por distintas religiones fui criado bajo la religión católica pero después me hice budista durante unos años y después dejé el budismo y encontré la espiritualidad y creo que en estos temas hay algo que puede costarnos un poco entenderlo porque cada uno lo entiende desde su perspectiva porque siempre hablamos de Dios pero ¿quién es Dios en realidad? Dios lo que es para mi Dios seguramente es distinto al Dios de Gloria al Dios de Pepe al Dios de Aurelio porque cada uno tiene una imagen un pensamiento una una creación interna de ese Dios entonces es un poco difícil también eso hoy he descubierto ya siendo siguiendo el camino de la espiritualidad por ejemplo que hay muchas en los en los textos sagrados hay muchas hay muchos escritos de los cuales también hay una cuota en mí de realmente no creo al 100% porque esos textos fueron escritos hace muchos años se dice que los escribió tal persona o en tal año pero la verdad es que hay una cuestión de creencia de la situación pero bueno supuestamente supongamos que es así pero también sobre eso hay una base de interpretación porque lo que la iglesia me había enseñado a mí desde chico al significado de ciertos de ciertas palabras del texto de la Biblia hoy leo a gente que me dice no lo que realmente Jesús quiso decir es esto y desde la espiritualidad entiendo y digo ah bueno es que ahí eso tiene otro significado no es el significado que me enseñaron cuando yo era chico iba a los colegios católicos entonces creo que es un poco también difícil porque todo lo que vemos nosotros está de acuerdo a lo que a la forma en que lo vemos no solo la religión sino no sé cualquier cosa o sea un árbol nosotros hay gente que lo ve como simplemente un árbol algo que está ahí un biólogo o sea lo ve de otra forma a un árbol un leñador lo ve distinto porque ve un combustible en el árbol por ejemplo entonces un agricultor también ve algo distinto ve los frutos que le da el árbol entonces la cuestión es desde qué punto vemos a Dios nosotros a ese árbol ¿no? lo pongo así cada uno aprendió a verlo de una forma pero cuál es nuestra forma de verlo es algo muy subjetivo entonces pero bueno eso es lo que yo quería decir que a lo largo de mi vida yo he aprendido a darle un enfoque distinto y a respetar también porque cada uno tiene una óptica una visión de cómo son las cosas y bueno en su cabeza lo tiene así como yo lo tengo la mía digamos ¿no? y tenemos que respetarnos en eso pero cada uno acomodarse a buscar cuál es esa verdad o esa forma que lo hace a uno despertarse lo hace a uno estar más consciente más respetuoso de las cosas ¿no? y apreciar más la vida para mí hoy en día la vida es el paraíso lo que pasa es que no lo sabemos ver no sabemos pero la vida para mí es el paraíso no es que hay un paraíso después de esta vida si nos portamos bien o nos portamos mal no es nuestra forma de verlo y bueno es como también se aplica digamos en la hipnosis ¿no? no son las cosas las que nos han pasado en la vida sino nuestra forma de ver esas cosas y eso es lo que nos ocurre en la vida bueno eso es ok gracias bueno me atrevo también a opinar de que Dios es una palabra que representa un ser divino un ser todopoderoso ¿no? yo lo pondría como un nombre común porque pues si vamos a tomarlo como un nombre propio estaríamos diciendo como es posible de que a los que adoran el sol le están diciendo Dios y toda la cosa ¿no? entonces la palabra Dios es el significado como algo todopoderoso creador y qué sé yo ¿no? o sea no es necesariamente el nombre del marbón o el nombre del este no es un nombre propio eso me atrevería a decir y quiero aprovechar para recordarles que acá damos nuestras opiniones no necesariamente tenemos la intención de hacerles cambiar de pensamiento o que crean lo que yo le diga o lo que alguien más le dice sencillamente es exponer nuestras creencias y de ahí sacar lo que nos sirve y lo que no nos sirve pues desecharnos ¿verdad? bien ¿alguien más va a tomar la palabra? ya nos quedan diez minutos Gloria Gloria ¿puedo hablar? si es que no sé como alzala aquí en el computador bueno no yo hago un comentario ¿no? yo me considero una persona muy religiosa pero poco espiritual ¿no? estoy usando como base la religión para hacer para llegar a la espiritualidad en el sentido de que para mí una cosa la espiritualidad una cosa que debe ser una cosa grande inmensa una cosa divina o sea una cosa casi no sé diría casi imposible yo veo aquí seguramente hay muchas personas que que la han encontrado no lo sé pero para mí es súper difícil ya entrar en meditación y todo eso porque para mí ser espiritual es llegar propio a a la conciencia que la conciencia yo creo que es la presencia de Dios en el hombre o sea una cosa grande inmensa y para mí es súper difícil soy muy religiosa o sea en el sentido de que trato de hacer el bien de la caridad y todo eso pero pero la espiritualidad para mí es casi imposible ok Estela creo que tú estás confundiendo espiritualidad con lo que dijo referente a la meditación yo me considero cien por ciento espiritual pero yo no sé hacer meditación y como tú dices espiritualidad es hacer sentirse bien que es lo principal ¿cierto? entonces ten cuidado que vayas a hacer o sea seguir la religión creo yo que es seguir a un líder seguir a una fórmula y espiritualidad es ser dueño de todo la naturaleza es conocerse llegar a uno al espíritu de uno al dios de uno es optimista es no nos conocemos nosotros lo que pasa es que yo sé que para eso se necesita también con una meditación o sea en el sentido de que muchas veces yo pienso que cuando uno dice que se obtienen los milagros y eso es porque uno está conectado con ese dios espiritualmente o sea ha llegado yo pienso que la mayoría de las personas somos somos religiosas y no espirituales esta opinión y se respeta Roberto gracias Estela Roberto Rubio después sigue Miriam después Carlos y después el doctor Ramírez muy buenas pues mira yo voy a expresar mi opinión yo creo que la religión para muchas personas es una forma de encontrar la espiritualidad mucha gente se apoya en la religión en el rezo y demás y a través de ello encuentra la espiritualidad y muchas veces hay ramas de la espiritualidad que lo que crean son personas sectarias igual que podemos encontrar en el ámbito religioso y yo voy a contar un un caso que tuve en una hipnosis con un espíritu que resulta que me contaba que él había sido un inquisidor y yo le preguntaba que si conocía a Dios y decía que no le conocía y que si había podido ir a la luz y dijo que no porque él trabajó en la justicia por días pero sin embargo no llegó a ello esa es mi opinión gracias Roberto Miriam por favor sí hola qué tal cómo están me llamo Miriam como lo acaba de decir Gloria es un placer estar hoy con ustedes en esta tertulia y yo he vivido en en diferentes lugares he vivido en un lugar en un país musulmán he vivido en un país budista en un lugar donde se practica el budismo he vivido en lugares donde se practica el hinduismo he vivido en un país ortodoxo como Rusia y ahora actualmente vivo en un país en Alemania pero en un lugar donde se practica el catolicismo y bueno en fin yo solo he sido observadora de todas estas religiones nunca las he practicado y no las practico tampoco y aquí he escuchado tantos puntos que difieren entre la espiritualidad y la religión muy bien dichas por el maestro Aurelio y según mi opinión para mí la espiritualidad un punto más para diferir entre espiritualidad y y religión para mí la espiritualidad impulsa hacia la libertad y la religión impulsa hacia la dependencia bueno eso era todo gracias no escuché sí es tu micrófono querida Gloria disculpa gracias Miriam adelante Carlos buenos días a todos mi nombre es Carlos Aguilar yo soy mexicano tengo un doctorado en teología crecí en una destruido de la religión judía obviamente y este yo estaba escuchando y a mí las iglesias cristianas y todo el movimiento religioso que existe me parece un poquito o muy lejano de lo que nosotros practicamos pero lo que a mí me llamó mucho la atención fue de la hipnosis es que es muy semejante a lo que nosotros practicamos también porque también dentro del judaísmo se practica hipnosis no todo todo el judaísmo pero parte hay parte de ello que si lo practica entonces para nosotros la religión eso como lo decía el maestro Aurelio es una manera de control de limitación que está implícito dentro la espiritualidad para poder crecer en ese sentido por controlar quizás los impulsos de cómo vivir arrebatadamente o descontroladamente pero después de ese control llegará un impulso grande entonces para nosotros para mí se me hace muy impresionante lo que yo he visto o escuchado de las hipnosis que tiene el maestro Aurelio veo mucha afinidad con lo que encuentra dentro de la hipnosis como ayuda a las personas para mí eso me ha hecho un clic muy profundo en mi alma en mi corazón y entonces se me hace tan maravilloso que hay muchas cosas que son muy semejantes a nosotros pero que para mí me parece que cómo lo maneja él me parece impresionante y eso me ha hecho que ponga más atención de la forma que lo hace él que de la forma que lo hacemos nosotros creo que hay mucho más ayuda que en un control meditábamos o reflexionábamos nosotros acerca de que una persona que toma medicación para una depresión científicamente bueno eventualmente recae nuevamente pero una persona que es tratada con la psicología sin medicación puede liberarse totalmente y así de la misma manera lo pienso que a través del trabajo en la espiritual espiritualidad se puede librar más fácil del control del control de un sistema y vivir de una manera más libre y creo que todo ayuda pero creo que lo más grande es encontrar esa abundancia en la espiritualidad como se ha manejado aquí como bien lo expresó el maestro una es muy limitada pero la otra es muy plena muy amplia eso es lo que quiere aportar bueno gracias gracias Carlos primera vez que tengo contacto con alguien que sigue el judaísmo te voy a poner mi número de teléfono me contacto para ver si pudiéramos hacer un tema referente a la filosofía o no sé qué términos sobre el judaísmo creo que es un tema bastante interesante no sé si soy la única que recibe estoy escuchando o conozco a alguien que siga yo he estudiado eso no lo he visto en las películas en la biblia en todo pero no conocía entonces te voy a poner mi número y me contactas para ver si coordinamos un programa para tratar el tema ¿de acuerdo? sí, sí por supuesto gracias doctor Ramiro buenas noches a ver si pudo resumir esto en un par de frases la religión para mí está basada en el mundo de los resultados y en el paradigma de las polaridades separadas el bien y el mal como herramienta de control lo habéis dicho claramente y la espiritualidad la basamos más ahora enfocada desde un enfoque más de ciencia más de salir del materialismo salir del cuerpo y centrarnos en el ser energía que somos entonces hablamos de hacemos un énfasis digamos que en aspectos como sería la interconexión y la unidad la interconexión de lo que somos como ser energía con la unidad que sería la creación el universo en sí y luego pues la potencialidad hablando en términos de frecuencia y de conciencia que es el reconocernos que soy más que un cuerpo físico que estoy aquí pasando una temporada que esta temporada se basa en una fecha de caducidad y que hay vida más allá o que hay existencia más allá de la vida y de ahí tomar la conciencia que somos parte de esa creación y como observadores co-creadores a nivel de energía a nivel de pensamiento pues estamos participando en esa co-creación del universo por lo tanto hablamos del mundo de los resultados que es lo que no podemos ver desde el desde el enfoque desde nuestros sentidos físicos y nos vamos al mundo de la energía al mundo energético a no a lo que no podemos ver desde 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 la parte consciente pero a lo que podemos visualizar y reconocer desde el inconsciente que son los multiversos y lo que hay más allá del plano físico y lo otro sería una perspectiva sobre esa realidad que va más allá del mundo de los resultados en sí eso sería como el enfoque que trabajamos o que yo trabajo desde desde la ciencia como científico y como ser que ha tratado de juntar ciencia y espiritualidad que no se puede juntar casi que ciencia y religiosidad porque las dos están basadas en el método científico y en el mundo de las polaridades separadas más o menos es un poco la idea algún día hablaré largo y tendido porque tenía un trozo bastante grande pero dejémoslo ahí y y ya en un próximo ocasión por eso se hace tan interesante este programa porque cada uno de ustedes expone cosas tan bonitas tan sabias que a uno le van haciendo despertar cada uno ok terminamos con Lenovo sé que te pedirás Trujillo hola chiquito porque ya nos vamos tu micrófono está cerrado hola hola bueno yo quiero dar es como más mi apreciación personal por experiencias también que me gusta basar mucho pues como lo que digo en la experiencia que he tenido yo pienso que la religión es uno de los cuatro sistemas que domina este planeta y y todo se basa pues como en en lo que el sistema nos ha de alguna manera implementado y nos mantiene dormidos de alguna manera esos sistemas son el la economía la parte militar y no recuerdo exactamente el otro pero son cuatro que dominan pues el planeta y en eso estamos las ideologías exactamente hay la política perdón la política sé muy bien también bueno la religión también está basada en el miedo o sea lo contrario del amor es el miedo y la religión es super hábil en manejarnos a través del miedo y por supuesto si si hay miedo pues va a haber manipulación va a haber dependencia y también la religión está basada exclusivamente en las apariencias y también veo yo que la posición de de la religión es muy esquizo porque por un lado va la parte de pensamiento por otra va la parte de comportamiento y por otra va la parte del sentir ¿sí? entonces yo desde pequeña por ejemplo veía porque también crecí en una religión católica pues a a uno lo obligaban a ir a misa cada ocho días los domingos ¿sí? y yo recuerdo que yo yo iba a ir a mirar quién entraba quién quién no entraba cómo iba vestida cómo no iba vestida etcétera o sea es basado en ese momento pues como en apariencia ya hace mucho rato yo me desvinculé de eso a pesar de que estudié en una en una universidad católica y estuve muy conectada en la parte católica pero yo pienso que gracias a Dios pertenezco ya a la religión del amor y he visto más yo pienso que estoy más del lado de la parte espiritual pero no deja de ser complejo difícil porque estamos en un mundo material estamos en un mundo material y donde las cosas finalmente no son tangibles ¿sí? como lo como lo es la parte espiritual entonces el uno ser coherente en su pensamiento en su actuar y en su sentir es complejo donde estamos acá en este mundo material y pienso que es una tarea 24-7 como se dice ahora popularmente y no es fácil no es fácil y el concepto yo pienso que el concepto de la espiritualidad también depende mucho del grado de evolución que tenga cada quien por ejemplo usted le va a preguntar a un niño de primaria que es para él la muerte y le va a decir algo que va muy acorde con su edad cronológica y con su pensamiento ¿sí? en ese momento y de acuerdo a las creencias que pronto a nivel familiar o escolar le han inculcado y si le vamos a preguntar a un bachiller qué es la muerte pues nos va a decir otra cosa si le vamos a preguntar a un sacerdote nos va a decir otra cosa entonces la espiritualidad depende más del grado de evolución que tengamos en el momento y nuestro comportamiento igualmente va a estar basado en eso ¿sí? y si somos yo pienso que mientras más coherente seamos en nuestro pensar sentir y actuar mientras más coherente seamos más sanos y espiritualmente de pronto nos acercamos más a ese aspecto ¿sí? bueno esa era mi opinión muchas gracias Pepe algo chiquito por favor porque ya nos pasamos la hora sí quería mencionar alguien alguien lo dijo y quiero repetirlo que realmente se puede ir de la religiosidad a la espiritualidad por eso cuando se critica a veces por ejemplo la iglesia católica que parece ser la más la más atascada la más grande claro hay que recordar que grandes hombres han venido muy espirituales han salido de allí un ejemplo es alguien que no era ni siquiera sacerdote se llamaba Francisco de Asís que era un rico italiano que decidió que era iba a cambiar eso ese no era el evangelio que mil años antes había predicado Jesús y vino y cambió y tuvo guerra porque la iglesia por los últimos en la edad media inventó las cruzadas inventó la santa inquisición inventó todo eso y era completamente opuesto ahora es pequeño lo que tengo pero hay una rama de la espiritualidad que yo creo que es probablemente una de las más seguras que es la que permite la comunicación con los espíritus y está demostrado que esas comunicaciones nos han dicho que hay reencarnaciones y ese señor Francisco de Asís fue la reencarnación de uno de los doce fue una reencarnación de uno de los doce apóstoles de apóstoles Juan el más joven y Jesús lo mandó Jesús también mandó a Calvino y mandó a a a a Lutero a Martín Lutero para que fuera a rescatar la iglesia eventualmente la iglesia volvió pero hay hay muchos libros que explican esa parte detrás de las bambalinas que obviamente mucha gente no conoce pero que algunos de nosotros hemos estudiado porque tenemos la hemos tenido la oportunidad de esa comunicación espiritual con los espíritus y la pregunta que quería creo que fue a Federico la pregunta que quería aclarar es cuando nos preguntamos quién es Dios entonces Dios no es quién la mejor manera de preguntarlo es qué es Dios y eso lo hizo Allan Kardec a los espíritus que vinieron hace 160 años a crear un movimiento que fue el movimiento espírita y la contestación de ellos fue es la suprema inteligencia causa primera de todo y él siguió preguntando más cosas pero dijeron no lo entenderías no lo entenderías porque no tienen la capacidad de entenderlo bueno esa es mi última contribución gracias gracias volverles a recordar que acá son exposiciones no obligaciones ni tratamos de convencer de nada antes de cerrar antes de que el maestro cierre les recuerdo que el maestro Aurelio Mejía estará dictando curso presencial en México el 16 17 y 18 de mayo en Las Vegas el 23 24 y 25 de mayo luego de ahí se da un salto de gigante a Madrid el 14 15 y 16 de junio Alemania 27 28 y 29 de junio y se da otro salto más grande a Perú ah disculpa disculpa querida Gloria es este en Alemania es del 27 al 30 de junio gracias cuatro días si si Miriam que hable más de lo del curso de Alemania porque va a estar presente también Ramiro va a estar presente Miriam va a estar presente a cuatro días personas muy importantes gracias por ello todos los participantes son importantes maestra Aurelio si todos somos importantes que Ramiro y Miriam lleven más conocimientos está genial estupendo bueno entonces en Alemania 27 28 29 y 30 tiene más días porque como hay que traducir entonces se demora más y en el Perú el maestro estará acá el 20 de septiembre de acuerdo todos esos detalles los van a encontrar en su página Aurelio Mejía punto com estamos organizando también Venezuela ya pero todavía no estamos definiendo la fecha todavía no ok oh genial te va a dejar entrar Maduro cuando eso esté Maduro vamos a dar los datos por ahora está un poquito verde pero estamos ya organizando Venezuela ajá bueno adelante entonces maestro para cerrar el tema de hoy bueno mi abuelo decía ningún concepto es demostrable ninguno abuelo y quien demostró eso y me dijo yo y como esa es mi religión usted no puede criticar entonces nos despedimos hasta dentro de 15 días ok un fuerte abrazo estamos en contacto se les quiere hola te tengo noticias pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas pero recuerda esto es para ti los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas inscríbete ahora mismo hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya y y y y y y Gracias por ver el video